Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Slaturkoglu incursiona en el set de Halil Ibrahim Seyan. El mundo de las revistas ha sido testigo de algunos desarrollos muy candentes últimamente. El último evento es un famoso actor Halil Ibrahim Seyan, como saben, dio nuevos pasos en su vida. Estuvo de acuerdo con un nuevo canal y proyecto. La popularidad de Halil aumentó. En ese momento, compartió su sinceridad con su nueva pareja en las redes sociales, y creo que Sila estaba celosa de esta sinceridad, y salió a la luz cuando irrumpió en el set. El comienzo del evento fue revelado por los rumores de que Halil Ibrahim Seyan se estaba acercando a un actor joven y talentoso que desempeñó el papel principal en su nuevo proyecto. Supuestamente, Slaturkoglu estaba muy perturbada por el interés de este joven talento en su ex amante, y tuvo dificultades para lidiar con los sentimientos de celos. Con la situación cada vez más complicada, el famoso actor asaltó el plató un día, lo que provocó que el evento se anunciara a todo el mundo. Según testigos presenciales en el set, Sila perdió el control cuando llegó al set muy enojada, y vio a Halil acercándose a su coprotagonista. La famosa actriz, que irrumpió en escena durante el rodaje, pronunció duras palabras hacia la nueva pareja de Halil, Melissa Dongel, y la obligó a abandonar el plató. En realidad, no creo que Sila sea alguien que interviene de una manera tan grosera e incorrecta. Pero creo que sucedió algo que lo enojó mucho y lo disparó. Este incidente, en el que intervinieron rápidamente los trabajadores del plató, también llamó mucho la atención de la prensa. Este hecho, que tuvo amplia repercusión en las redes sociales, sacó a la luz la crisis de celos y explosión emocional del famoso actor. Si bien los representantes de la famosa actriz no se pronunciaron sobre el tema tras el evento, Melissa Dongel no pudo ocultar su sorpresa ante este hecho. Con el efecto del evento, el proyecto de la serie quedó paralizado por un tiempo. Los productores y el director tuvieron que hacer una evaluación seria de cómo proceder después de este desagradable incidente en el set. La crisis de celos de Slatul Koglu, y su incursión en el set parecen ser tema de conversación durante mucho tiempo en el mundo de los tabloides. Si bien se esperan con ansias las verdaderas razones y los desarrollos detrás del evento, también es motivo de gran curiosidad cómo se verán afectados los futuros proyectos y relaciones del famoso actor. Después de este incidente, todos esperan una disculpa de Sila. Veamos cómo será la explicación de Sila después de este evento. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en el lugar de Sila? Puedes escribir en los comentarios. Tengo curiosidad acerca de sus opiniones. Adiós.